Trabajadores de distintas áreas del hospital Berta Calderón en Managua rindieron homenaje este 18 de junio al 45 aniversario del paso a la inmortalidad de la compañera Berta Calderón, heroína de la lucha contra la dictadura de Somoza. Como parte de la conmemoración se realizó un acto artístico y cultural, así como un conversatorio sobre la vida y el legado de la compañera Berta Calderón. Una mujer que se destacó por esa lucha incalzable, por ser una trabajadora ejemplar, por venir desde abajo, comenzó en el área de cocina y nos demostró una historia de superación porque ella estudió, trabajaba, logró ser enfermera, se destacó con el amor con el que atendía a los pacientes y además se destacó también no solo por su trabajo, sino también por la lucha de sus ideales, por luchar por una Nicaragua mejor. Esta Nicaragua que hoy tenemos, esta Nicaragua que hoy podemos gozar, que podemos ver que la sangre de nuestros héroes y mártires como Berta Calderón, que lucharon y que continúan y luchando está palpable, es una realidad. Esas luchas están presentes por lo cual hoy nosotros honramos su memoria porque estamos gozando de esa libertad, estamos gozando de todos los beneficios por los cuales nuestros héroes y mártires también dieron su vida. Los trabajadores depositaron una ofrenda floral en el mausoleo dedicado a Berta Calderón, ubicado en el hospital que lleva su nombre en Managua. Es incansable revolucionar en la lucha sandinista en los años 79, donde nosotros a través de la revolución pudimos lograr esa gran victoria. Nosotros como Hospital Berta Calderón siempre seguimos los ideales sandinistas que tenía nuestra compañera Berta Calderón y también nosotros trabajamos con ímpetu, laboramos por el bienestar de la población nicaragüense, siempre restituyendo ese derecho de la salud que nuestro comandante y nuestras compañeras han venido siempre enfatizando para que toda la población tenga equidad y tenga acceso gratuito a la salud. Con imágenes de Lenin Castillo, David Hernández, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. ¡Gracias!